bueno si viste en mi último vídeo de la nota que hay por aquí que si shiba inu pudiera estar subiendo casi lo que subió en el 2021 2020 2021 884 mil 400 por ciento que esta vez si llega a subir lo mismo podríamos estar llegando hasta los 19 centavos y repite mismo todo eso y ahorita vamos a ver cuántos serían 100 dólares de inversión aquí está si tú tienes 100 dólares hoy día en tu cartera en cualquier exchange donde tú lo tenga vienen siendo más o menos una cantidad de 4.5 millones de monedas y tú tienes esa cantidad vamos a ver ahorita mismo cuánto estarías haciendo al momento que llegara a ese precio los 19 centavos están diciendo por aquí aquí está 19 centavos esa cantidad estarías haciendo ya más o menos 871 mil 520 dólares o sea no llegarías al millón de dólares pero es muchísimo dinero con solamente 100 dólares de inversión aunque sí lo dudo que llegue a ese precio pero nada es a en vano y también nada es imposible y alguien y si podemos soñar si si llegara a ese precio estaríamos haciendo esa esa cantidad y así tú tienes pues 14 millones ahí mismo pues si estarías haciendo ya 2.7 millones de dólares ya si tú tienes más de 100 millones aquí estarías haciendo ya 19.8 millones si tienes ya 300 millones estarías haciendo 57 que tal tú tienes un billón estarías haciendo ya 247 millones pero eso es mucho ese es un sueño que todo mundo quiere ese ese precio de 19 centavos tan siquiera queremos que llegara a los tres ceros con uno dos ceros con uno que realmente es más lógico pero vamos a ver qué pasa con todo eso de bitcoin ya que bitcoin ahorita mismo pues anda también aquí abajo ya que queda solamente un par aquí se beat con halving en cero días pero vamos a ver ahorita que ya quedan 20 horas para bitcoin halving amigos 20 horas así que vamos a estar pendiente con todo eso y a ver qué pasa con el mercado regresamos con más